De cabeza, Uber la gana en la salida, Ojeda la acomoda para Urbani y Urbani que va pisando el área, Urbani la mete, Ojeda... ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol, gol, gol! De boca de la clave adoras, la fórmula que no viene fallando el centro de Amancay y Urbani, el cabezazo certero de Andrea Ojeda en 35 minutos del primer tiempo se rompe el marcador, Rosario Central 0 Boca Juniors 1 Y la salida desde la meta de Correa es Uber quien anticipa a las dos jugadoras de Central Ojeda que descargan a Amancay y Urbani, se la devuelve a Amancay y Urbani ambas dentro del área penal y de cabeza, finalmente de cabeza, habían ganado varias veces en esa condición Termina abriendo el marcador Y es el sexto gol Uber ahora, y le queda menos de un minuto al primer tiempo Y avanza Flores, cerquita por la derecha Urbani, se la llevó muy bien Flores Va Flores hasta el fondo, insiste Flores, tiene la pelota, pisa al área Va Flores por lo bajo, sale Correa, gol Gol, 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 de Boca de las gladiadoras Lo hizo Fiori, lo hizo Flores, lo hizo Fieda, quien la termina empujando, no sé, pero en 46 minutos En lo que puede ser la última de la primera parte, Boca 2, Rosario Central 0 Segundo gol y segundo gol con la salida de meta desde Rosario Central Quien la recupera, toma el rebote Uber, igual, al anterior Hacia Flores, a la derecha ¿Qué hace Flores? Tiene espacio, lugar, en cara Se va al cajón final, derecho Fijate cómo la pasa a Martina Clerc, que colabora con la defensa Levanta la cabeza Y se la cede a priori Ahí La personal, el pase largo Y ahí, nuevamente, qué inteligente Flores Qué bien lo está haciendo desde el lateral, derecho Y ahí llegaba Bueno, medio que se descontroló todo Termina golpeada Vanina Correa Y el gol finalmente termina siendo de priori Se lo dio Antonella Álvarez de Oliveira a Valentina Mana